Lo primero que vamos a necesitar es un disco rígido roto, una punta Torx que viene en los kits de destornilladores para celulares y una pinza de punta. Primero vamos a buscar la punta que encaja justo en el tornillo del disco rígido y ahora procedemos a aflojar todos los tornillos. Acá podemos ver todos los tornillos removidos y siempre tiene alguno escondido debajo de la etiqueta. Ahora podemos remover la tapa y vamos a poder ver el plato que está hecho de aluminio pulido y el imán de neodimio que es el que controla el brazo que lee y escribe. Ahora vamos a sacar el tornillo que sujeta el imán y como está bastante agarrado por la atracción magnética vamos a utilizar una pinza de punta. Y acá podemos ver el imán de neodimio pegado a la chapita. Acá podemos ver la alta potencia que tienen estos imanes. Y ya que estamos sacamos el plato pulido de aluminio que podemos utilizar como espejo. Después de sacar todos los tornillos sale la parte metálica que sujeta el plato de aluminio. Y ahí podemos sacar el espejo que buscamos. Yo siempre lo uso para hacer la correa de distribución de los autos que a veces tienen el tensor con el medidor de tensión un poco oculto. Esto como es de metal lo pueden cortar y lo pueden atar a un palito y le pueden dar varios usos. Y levantando el bracito que lee y escribe podemos encontrar el segundo imán de neodimio. Y acá tenemos los dos imanes pero pegados a las chapitas. Para sacar los imanes de neodimio tenemos que doblar la chapita con la pinza de punta y automáticamente se quiebra el pegamento y sale deslizándolo. Y listo. Estos imanes los podemos utilizar por ejemplo para hacer una traba de una puerta. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.